de la República, felicita al pueblo de Chile por la jornada electoral tranquila y participativa en la que eligió a la futura presidenta de Chile. El vocero de la presidencia anunció que la felicitación a la señora Michelle Bachelet se hará una vez que las autoridades chilenas reconozcan su triunfo. También anticipó que está previsto que el presidente Vicente Fox se reúna con la candidata triunfadora en el viaje que realizará el presidente Fox a finales de enero a Chile para ratificar el tratado de libre comercio que existe entre ambos países, Carlos. Muchísimas gracias, primero de portes, Toño de Valdés, ¿Qué nos tienes? Fíjate Carlos, que una de las grandes ventajas de Alberto Latti, nuestro compañero, de estar